el señor jesucristo les bendiga cada uno de ustedes los saluda al ese rato guerrero bíblico pentecostal hoy mis hermanos vamos a escuchar a este pastor del movimiento misionero mundial como refuta hechos dos treinta y ocho a los pastores de la hipu o a los pastores pentecostales del nombre a todos los pastores o a todos aquellos que decimos que hechos dos treinta y ocho es la fórmula bautismal vamos a escuchar en todos los argumentos de este pastor él es pastor muy conocido en las redes sociales pastor del movimiento misionero mundial y vemos el por qué él replica refuta hechos dos treinta y ocho miremos a ver cuáles son los argumentos de él para decir que hechos dos treinta y ocho no es el bautismo apostólico o no es el bautismo bíblico vamos a escuchar y cómo refuta magistralmente según él a los pastores pentecostales de la hipu no se olvide por favor mi hermano darle me gusta darle me gusta ahí a la conferencia dele si nos está viendo a través de nuestra página de facebook dele seguir a nuestra página de facebook guerrero vehículo guerrero bíblico pentecostal o si está viendo aquí en youtube si no se ha suscrito de suscribir clica la campanita por favor y comparta nuestro contenido compártalo en whatsapp con los hermanos con los amigos compártalo por favor allí en los grupos de facebook en su página de facebook comparta por favor bueno sin más entonces vamos a escuchar que lo que dice este pastor del movimiento misionero mundial acerca de hechos dos treinta y ocho escuchémoslo si usted fue bautizado en la iglesia pentecostal unitaria y ahora quiere hacer parte de una iglesia trinitaria desde luego que usted debe hacerse bautizar otra vez pues en la iglesia unitaria se mal interpreta hechos dos treinta y ocho cuando dice bautícense en cada uno en el nombre de jesucristo pues allí sólo se está haciendo alusión a la autoridad del bautismo y no de la fórmula pues la fórmula la dio el mismo señor jesucristo en mateo capítulo 28 versículo 19 cuando dijo vayan hagan discípulos y bauticen en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo así que si usted no ha sido bautizado de la forma como el señor lo ordenó usted debe hacerse bautizar otra vez si escucha esto dice el amigo aquí pastor del movimiento misionero mundial dice que nosotros debemos hacernos bautizar otra vez que es en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que hechos dos treinta y ocho hechos dos treinta y ocho no es una fórmula bautismal sino que está haciendo alusión a la autoridad del bautismo será verdad eso vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar si es verdad volvamos a escuchar esto y tome atenta nota usted mi hermano tome atenta nota usted volvamos a escuchar esto pero pido por favor que usted sea tomando si usted fue bautizado en la iglesia pentecostal unitaria y ahora quiere hacer parte de una iglesia trinitaria desde luego que usted debe hacerse bautizar otra vez pues en la iglesia unitaria se malinterpreta hechos dos treinta y ocho cuando dice bautícense en cada uno en el nombre de jesucristo pues allí sólo se está haciendo alusión a la autoridad del bautismo y no de la fórmula pues la fórmula la dio el mismo señor jesucristo en mateo capítulo veintiocho versículo diecinueve cuando dijo vayan hagan discípulos y bauticen en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo así que si usted no ha sido bautizado de la forma como el señor lo ordenó usted debe hacerse bautizar otra vez bueno vamos a mirar será verdad que hechos dos treinta y ocho o el bautismo en el nombre de jesús no es la fórmula bautismal será que allí como dice este pastor se está haciendo alusión es a la autoridad del bautismo será y que debemos hacernos bautizar de nuevo será pues miremos lo que dice la escritura miremos miremos a ver uno uno de aquellos que bautizó y mandó bautizar en el nombre de jesús fue pablo pablo dice escúcheme bien mi querido hermano pablo dice en hechos capítulo diecinueve ustedes han leído del verso uno al cinco para que lo lean por favor dice allí que pablo se encontró a ciertos discípulos de juan el bautista en éfeso y les pregunta recibiste el espíritu santo cuando creíste ellos dijeron ni siquiera hemos ni siquiera sabemos que hay espíritu santo pablo le dicen que pues fuiste en que pues fuiste bautizados ellos dijeron en el bautismo de juan en que pues fuiste bautizado escuché bien en que pues en que pues fuiste bautizado dice el verso 3 entonces dijo pablo en que pues fuiste bautizados hablando de la fórmula en que pues fuiste bautizados ellos dijeron en el bautismo de juan mire que no hace alusión a la autoridad del bautismo sino en que pues fuiste bautizados dice entonces dijeron el bautismo de juan y pablo dijo juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de esto es en jesús el cristo cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del señor jesús no dice en la autoridad del bautismo no dice allí eso es completamente falso no dice en la autoridad del bautismo y pablo nos dice en efesios capítulo 6 vamos a mirar efesios capítulo 6 perdón efesios capítulo 4 dice un señor una fe un bautismo efesios capítulo 4 verso para ser exacto vamos a leerlo por favor hay que ser exactos capítulo 4 verso 5 dice un señor una fe un bautismo no habla de dos bautismos habla de un solo bautismo y el bautismo que practicaba pablo es el bautismo en el nombre de jesús no está haciendo una una no está diciendo que el bautismo en el nombre de jesús sea el hecho de la autoridad de un bautismo no habla y los mandó a bautizarlos en el nombre dice cuando bautizales en el nombre del señor jesús y pablo habla de un solo bautismo en la carta a los corintios en el capítulo 1 pablo habla del bautismo y pablo le 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 dice a los corintios acaso fuiste bautizados en mi nombre fuiste bautizados o fuiste bautizados en el nombre escuche bien de pablo capítulo 1 verso 12 fuiste verso 13 o fuiste bautizados en el nombre de pablo entonces pablo si está hablando literalmente que el bautismo era en un nombre en el nombre de jesús no fueron bautizados en el nombre de pablo dice aquí vamos a leer desde el verso 10 mire lo que dice os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro señor jesucristo que hableis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de cloe que hay entre vosotros contiendas quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de pablo y yo de apolos y yo de cefas y yo de cristo acaso está dividido cristo fue crucificado pablo por vosotros el que fue crucificado fue cristo o fuiste bautizados en el nombre de pablo no ellos fueron bautizados en el nombre de jesús capítulo 6 verso 11 allí pablo lo dice esto eres alguno de vosotros más ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del señor jesús y por el espíritu nuestro dios el bautismo era literalmente en el nombre de jesús y solamente hay un bautismo y es el mismo bautismo que vemos en hechos capítulo 2 verso 38 ahora vamos a mirar algo vamos a mirar algo y y esto es lo que dice santiago santiago estuvo el día en que tres mil personas fueron bautizadas en hechos 2 38 y vamos a ver que es en la invocación de un nombre no de una autoridad santiago escuche bien santiago que es jacobo hijo de alfeo aparece bautizando tres mil personas vamos a leer dice entonces subieron al aposento capítulo hechos capítulo 1 verso 13 y entrados subieron al aposento donde moraban pedro jacobo jacobo es el hermano de juan andrés felipe tomás bartolomé mateo hijo de alfeo perdón mateo jacobo hijo de alfeo este santiago el menor este santiago el que escribió la epístola de santiago simón el celote y judas hermano de jacobo es decir judas hermano de jacobo hijo de alfeo esos son ellos santiago habla de la invocación de un nombre sobre los judíos vamos a leer santiago capítulo 2 verso 7 dice no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros de quién está hablando de cuál nombre fue invocado sobre quién recuerde que santiago le escribe su carta a los judíos que dice allí santiago siervo de dios y del señor jesucristo si el texto original dice santiago siervo de dios y señor jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión eso dice el texto en el original griego santiago siervo de dios y señor jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión entonces dice le santiago le está recordando a los judíos y le dice no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros cuál nombre fue invocado sobre ellos vamos a mirar amigo pastor acompáñenme allá a hechos capítulo 2 verso 38 por favor acompáñenme allí a hechos 238 vamos a ver cuál nombre fue ese aquí lo tenemos aquí vamos a mirar este nombre permítame por favor vamos a checar un poquito aquí la la imagen de la biblia biblia la traducción del lenguaje actual vamos a mirar allí que nos dice hechos 238 cuál fue ese nombre que fue invocado mire que es la invocación de un nombre el bautismo es en la invocación de un nombre por lo tanto si se si se dice o se da que es una fórmula es una fórmula santiago dice que sobre los judíos fue invocado un nombre cuál nombre hechos capítulo 2 verso 38 biblia del lenguaje actual miremos que los apóstoles si bautizaron literalmente bajo la invocación de un nombre leamos por favor hechos capítulo 2 verso 38 biblia del lenguaje actual que dice pero les contestó pídanle perdón a dios y vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de jesucristo mire lo que dice allí dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de jesucristo pídanle perdón a dios y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de jesucristo si mira entonces los apóstoles si bautizaron dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de jesucristo leamos el verso 41 por favor vamos a mirar que lo que dice el verso 41 dice mire lo que dice aquí ese día unas tres mil personas tres mil personas creyeron en el mensaje de pedro tan pronto como los apóstoles los bautizaron todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de jesús para ser seguidor de jesús hay que bautizarse en su nombre literalmente ese día tres mil personas fueron bautizadas por quien tan pronto como los apóstoles los bautizaron dice allí los apóstoles bautizaron tres mil personas tres mil judíos en qué nombre bajo la invocación de un nombre cuál es ese nombre el nombre de jesús amado pastor por lo tanto lo que usted dice que no que cuando dice en el nombre de jesucristo 8 238 no es bajo una fórmula sino que es bajo la autoridad del bautismo es completamente falso solamente hay un bautismo y ese bautismo es el apostólico recuerde que la biblia dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo de jesucristo mismo ahora vámonos a hechos capítulo 15 y miremos que no es bajo la autoridad o bajo el recuerdo de pronto no sé que lo que usted quiere decir que bajo la autoridad del bautismo sino que es bajo la invocación de un nombre miremos allá por favor vamos a mirar hechos capítulo 15 hechos 15 y miremos algo recordemos que lo que vimos de hechos 238 la invocación de un nombre sobre los judíos y esa invocación fue dada en el bautismo recuerde que a pablo le dice y ahora porque te detienes levántate y lava tus pecados invocando su nombre dice allí hechos en el capítulo 21 le dice le dice ananías a pablo y ahora porque te detienes levántate y lava tus pecados invocando su nombre su nombre y dice que pablo fue bautizado por ananías escuche bien en el capítulo 9 vamos permítame por favor mirarle eso capítulo 21 ananías le dice a pablo y ahora porque te detiene levántate y lava tus pecados invocando su nombre en el capítulo 9 de hechos de los apóstoles dice el verso 18 y al momento le cayeron los ojos de los ojos como escamas y al vamos a leer vamos a ponerlo aquí hechos capítulo 9 permítame por favor hechos capítulo 9 9 verso 18 dice mire lo que dice y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado escuche fue bautizado fue bautizado como dice ananías levántate y lava tus pecados invocando su nombre dice que fue bautizado como fue bautizado bajo la invocación o bajo la autoridad de un bautismo como dice usted no pablo dice en romanos capítulo 6 verso 3 y no sabéis que todos los que hemos sido sido todos los que hemos sido bautizados en cristo jesús escuche bien todos los que hemos sido bautizados en cristo jesús hemos sido bautizados en la semejanza de su muerte entonces el bautismo es la invocación de un nombre cual nombre el nombre de jesús porque ese nombre es para el perdón de los pecados si vemos ahora en hechos capítulo 15 recordemos que habla también del nombre de dios y que ese nombre fue invocado sobre los gentiles vamos a mirar hechos capítulo 15 miremos lo que dice allí verso 14 vamos a leer dice simón ha contado como dios mire como dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre dice allí simón ha contado como dios como dios tomó de ellos pueblo para su nombre escuche bien pueblo para su nombre dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre sigamos leyendo verso estamos en el verso 14 verso 15 y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito después de esto volveré y reedificar el tabernáculo de david que está caído y repararé sus ruinas dice para que el resto de los hombres busque al señor escuche para que el resto de los hombres busque al señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre dice el señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre cuál nombre el nombre de dios recuerde que dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre y ese nombre fue invocado sobre los gentiles cuál nombre fue invocado y cómo en qué ocasión a pues vemos hechos capítulo 10 habla que fue en el bautismo hechos capítulo 10 verso 48 dice y mandó a bautizarles pedro mandó a bautizarles en el nombre del señor jesús escuche bien mandó a bautizarles y pero les dijo esto en el verso 43 de este dan testimonio todos los profetas que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre si ve recibirán perdón de pecados por su nombre y dice que cuando vino sobre ellos el espíritu santo mandó a bautizarles en el nombre del señor jesús y recuerde que dice que dios dice simón ha contado como dios visitó por primera vez a los gentiles cual dios visitó por primera vez a los gentiles es el único dios que hay el padre visitó por primera vez a los gentiles aquí está si mira ahí lo visitó en hechos 10 para tomar de ellos pueblo para su nombre y ese nombre fue invocado sobre los gentiles cuál nombre fue invocado sobre los gentiles el nombre del único dios que hay cuál nombre es ese el nombre de jesús vemos que no es que el bautismo de hechos capítulo 12 una mala interpretación de los pentecostales como dice usted mi carido amigo pastor sino que es lo que dice literalmente la biblia un bautismo es un solo bautismo y el bautismo es en el nombre de jesús para el perdón de los pecados juan dice juan dice mire capítulo 2 verso 12 desde su primera carta dice hijitos vuestros pecados han sido perdonados por su nombre pedro dice arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para el perdón de los pecados si mira el bautismo es para el perdón de los pecados ya habéis sido lavados justificados y santificados en el nombre del señor jesús para eso es el bautismo en el nombre de jesús para el perdón de los pecados es en el nombre de jesús para el perdón de los pecados de este dan testimonio todos los profetas que todos aquellos que no creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre el bautismo es para el perdón de los pecados si mira usted y pablo lo ratifica en colosenses colosenses capítulo 2 verso 11 dice en él está hablando de jesús en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso no carnal en la circuncisión de cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de dios que le levantó de los muertos y vosotros estando muertos en vuestros pecados en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonando los pecados como en el bautismo el bautismo es en el nombre de jesús para el perdón de los pecados solamente hay un bautismo mateo 28 19 nos da nos dice que hay un nombre escuche amigo pastor nos dice que nos da un nombre el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y resulta que pablo dice que es el padre segunda de tesalicenses 2 16 el mismo señor nuestro jesucristo y dios y padre nuestro pablo lo dijo entonces el nombre del padre cuál es jesús santiago dice capítulo 2 verso 1 amados que vuestra fe nuestro glorioso señor jesucristo sea sin ascensión de personas capítulo 3 verso 9 de santiago escuche si biblia las américas biblia traducción textual la biblia la versión internacional el texto griego dice con ella bendecimos a nuestro señor y padre el señor es el padre para santiago y para pablo juan dice mira cuán grande amor nos ha dado el padre primera de juan capítulo 3 verso 1 mira cuán grande amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él quien estuvo en el mundo jesús en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho el mundo no le conoció quien estuvo en el mundo jesús pero quién era el padre mira cuán grande amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él jesús dice que él es el espíritu el que tengo dios oiga lo que el espíritu dice las iglesias capítulo 2 y capítulo 3 de la de la de apocalipsis las siete cartas a las iglesias entonces jesús es el espíritu pablo dice porque el señor es el espíritu donde está el espíritu del señor hay libertad solamente hay un espíritu y ese es el señor tenemos que para pablo y los apóstoles jesús es el padre es el hijo porque es dios manifestado en carne y es el espíritu pues cuál es el nombre del padre del hijo y del espíritu santo jesús por eso los apóstoles bautizaron en el nombre de jesús para el perdón de los pecados por tanto amigo pastor los que se tienen que bautizar bautizar son ustedes porque sobre ustedes no han sido perdonados los pecados porque el bautismo es para el perdón de los pecados y es para salvación los que se tienen que bautizar son los trinitarios invito a todos los del movimiento misionero mundial a que vengan y se bauticen en el nombre de jesús porque hay un solo bautismo el que administró pablo que administró pedro que administró juan santiago el que administraron los apóstoles el que administró mateo porque recuerde que mateo estaba el día del pentecostés donde pedro dice dice arrepiéntanse y dejen que nosotros dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de jesucristo y dios perdonará sus pecados y ese ese día tres mil personas se añadieron a la iglesia tan pronto como los apóstoles los bautizaron no los que se deben bautizar para añadirse a la verdadera iglesia son ustedes deben bautizarse en el nombre de jesús porque jesús es el nombre del único dios el padre dios manifestado en carne decir hecho hijo para venir a salvarnos y dios es espíritu y el señor es el espíritu dice pablo el señor y ese señor es jesucristo porque no nos predicamos a nosotros sino a jesucristo como señor y jesús dice el que tenga odios oiga lo que el espíritu dice a las iglesias y mira los que tienen que bautizarse son ustedes hechos 2 38 no habla de ninguna o de una mala interpretación que hacemos los pentecostales no o que sea que allí está recordando que que es bajo la autoridad de un bautismo no tampoco habla de la invocación de un nombre no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros a los judíos hechos 2 38 y jacobo dice simón ha contado como dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre dice el señor sobre los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre cuál nombre fue invocado el nombre de jesús los corintios fueron bautizados en el nombre de jesús los samaritanos en el nombre de jesús los romanos en el nombre de jesús los gálatas en el nombre de jesús todos los bautismos que vemos en la biblia son en el nombre de jesús y solamente hay un bautismo por lo tanto querido pastor no eres no eres bueno mis hermanos nos vemos en otra próxima emisión aquí en guerrero bíblico pentecostal no se olvide por favor los que no han llevado los libros la unicidad la única verdad de dios tomó unidos en defensa de la unicidad tomó uno tomó dos catolicismo al descubierto y el libro la unicidad verso las doctrinas de error y cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana puede llamar al más 57 escuche más 57 3 18 4 36 0 7 45 si está en el exterior si está aquí en colombia 3 18 4 36 0 7 45 o si está en eeuu o canadá marca 0 11 57 3 18 4 36 0 7 45 llama y pide tus libros de todas maneras en la descripción del vídeo allí abajito en la descripción del vídeo les voy a dejar los números para que quiera llamar y también para este pastor del movimiento misionero mundial si desea llamarme por favor hágalo estoy aquí a disposición de todos ustedes el que quiera llamar y dialogar conmigo estoy abierto a que me llamen y dialoguemos eso sí quedará grabado en un programa queda grabada la llamada y para ser emitida en los programas de aquí de guerrero bíblico pentecostal esa es la condición para el que quiera amigo trinitario militario no te dista cualquiera que quiera dialogar conmigo allí está esa es mi condición bueno mis hermanos hasta la próxima dios les bendiga